¡Hola mi gente bonita! Bienvenidos a un nuevo video de consejos de un minuto. Yo soy Cass Aragón, su profe de español desde México. El día de hoy aprenderemos a decir garzón y garzoneche. Una manera formal de llamar a un garzón es mesero para masculino o mesera para femenino. Por ejemplo, mesero, ¿me puede traer dos cervezas por favor? o mesera. Otra manera formal podría ser camarero para masculino o camarera para femenino. Ahora, recuerden no confundir el significado de camarero y camarera en portugués, que significa arreglar cuartos. Camarero, garzón y camarera, garzoneche. Otra manera formal de llamar a un mesero o a una mesera es llamarlo de joven, no importando su edad, porque literalmente joven en portugués significa joven, pero en realidad solamente estás mostrando respeto a esa persona que te está sirviendo y generalmente solamente se utiliza para el género masculino. Por ejemplo, joven, ¿me trae un vaso de agua por favor? Ahora, la manera informal sería amigo para garzón o amiga para garzoneche. Sí, no importa si realmente tienes una relación con esta persona o no, pero es de manera formal y amigable de llamar a un mesero o a una mesera. Por ejemplo, Oh, amigo, ¿me puedes traer la cuenta por favor? Entonces, en resumen, para llamar a un garzón sería camarero, mesero, joven o amigo y para llamar a una garzoneche sería camarera, mesera o amiga. Muchas gracias por ver el video de hoy, espero que les haya servido. Recuerden inscribirse al canal y darle click a la campana, o sea, al ciniño, para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!